Sí, tiene 38 años. Yo la busco con vida, pero eso estábamos hablando con Patricia recién. Yo busco, 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 pero la quiero encontrar como sea. La busco con vida. Eso siempre, siempre llevo en mi corazón y es lo que yo prospero, ¿no? Pero es una lucha ya muy grande, de 16 años. Por supuesto que no pienso bajar los brazos. Buscando a ella salvé muchas vidas y seguimos salvando muchas vidas. Pero bueno, vivir así como uno vive, que vivimos con Mica, de mi hermosa familia que tuve, quedamos Mica y yo. ¿Cuánto tiene Mica? 19 años. Mica es la hija de Marita. Sí, Micaela es hija de Marita, tenía 3 años cuando la llevaron a su madre. Y ella me dice, abuela, yo no la conozco, mi mamá, no me acuerdo de ella. Yo la quiero conocer, la quiero, quiero que la encontremos, quiero saber qué pasó. Este, tenemos que seguir las dos luchando. Y bueno, pasan, recibimos tal información, tal información. Lo más triste de esto, que en los 16 años nunca jamás dejé de no tener esta información. Por eso se hizo todo lo que se hizo, ¿no? A pesar que hay 32 personas condenadas, presas, ¿no? Por la causa de mi hija, salió otra causa paralela, por lavado de dinero, tráfico de armas y de droga. Ahí estaba metida la policía, la policía de Tucumán. Sí, sí, jueces también, jueces. Lo que pasa es que la provincia de Tucumán, una provincia muy corrupta. Mi hija no está con su familia porque policía, fueron cómplices, el poder político, judicial y policial. Fíjese usted que el secretario de la Fiscalía que investigaba la causa de mi hija, estuvo sentado ahora en el último juicio de los vales, defendiendo a los delincuentes, porque ya no trabaja más en la Fiscalía, renunció de tanto que yo lo denuncié por corrupto, por eso mi hija no está con su familia, por la complicidad de ellos.